¿Qué tal amigos de Visero Universitario? Ya estamos listos con la información más importante de la Universidad Autónoma de Yucatán. Durante los 192 años de la Facultad de Derecho de nuestra Casa de Estudios, académicos han contribuido en la formación de personas en la cultura de la legalidad que privilegien a una convivencia ordenada, armónica, congruente, justa, equitativa, democrática e incluyente. Es así que para conmemorar esta fecha se llevó a cabo la 33ª Semana Jurídica Cultural y Deportiva con el lema El Derecho Contemporáneo y su Impacto en la Sociedad, espacio donde se analizaron y reflexionaron problemáticas actuales del país. Muestra de altares, exposiciones fotográficas, presentaciones dancísticas, conferencias, charles didácticas y recorridos forman parte de las actividades del Festival de las Ánimas Pichanop que el Programa Institucional de Cultura para el Desarrollo de la Universidad organiza para conmemorar El Janal Pichán o Día de Muertos el próximo 30 de octubre. Ese día el Centro Cultural Universitario albergará la ya tradicional muestra de altares. Eduardo Urzay Rodríguez, primer rector de la Universidad Nacional del Sureste y autor de Eugenia, considerada la primera novela de ciencia ficción mexicana, recibió un homenaje en memoria de su obra y legado en el Salón de Consejo del Centro Cultural Universitario. Con el título 100 lectores para los 100 años de Eugenia, nuestra Casa de Estudios a través de su Programa Institucional de Cultura para el Desarrollo organizó una serie de actividades en torno a la creación de Urzay Rodríguez que incluye conferencias magistrales, mesas panel y la presentación de una nueva edición del emblemático libro. El Centro Cultural Universitario, así como diversos espacios, fueron sede del Congreso Interuniversitario de Estudios Literarios y Lingüísticos, espacio para promover la creación artística, el debate académico y el pensamiento crítico entre universitarios. Entre las actividades que se realizaron estuvieron las conferencias, talleres, presentaciones de libros, tertulias literarias, entre otros. No se les olvide seguirnos por las redes sociales, en Facebook estamos como Universidad Autónoma de Yucatán y en YouTube como Wadi Institucional. Y bien amigos, esto ha sido todo por hoy. Les esperamos en la siguiente emisión de Visión Universitaria. Mi nombre es Fabiola Herrera Contreras, Luz y en Ciberdad. Hasta la próxima. Gracias.